buenos días amigos de youtube y los saludo a carlos con otro vídeo más en esta ocasión quiero enseñarles algo de qué he tenido mucha suerte vendiendo este producto y entonces quiero enseñárselo a ustedes es nada más y nada menos gorras ustedes van a decir bueno por las gorras me quieras consigue bueno les voy a decir algo en las segundas donde yo voy he conseguido gorras muy bonitas y las consigo muy baratas por ejemplo esta de los chargers pagué solamente 4.99 por ella lo que yo tengo es un límite yo no trato la manera de no pagar más de 5 dólares por un producto que consigo en la segunda para poder sacar un beneficio esta gorra como puedes ver acá es 4.99 se llegan a vender hasta por 20 30 dólares aunque no lo crean pero porque son de una marca conocida y son originales siempre tengan en cuenta de que cuando escojan una gorra o un sombrero sea original ok tiene sus detallitos pero esto nada más que un poco de agua caliente un pañito se limpia y queda nuevo ok yo vivo acá en california como pueden ver y lo que consigo muchos son de california republic esta pague 2.99 tienen que tener en cuenta tratar de que posea una buena marca como pueden ver esta es una buena marca realmente la gorra que es buena traen su marca acá adentro ok o afuera la traen esta es de rival entonces es muy es muy fácil enviar este tipo de gorras y para tomar una foto es igual de fácil ustedes lo único que tienen que hacer es comprense esto esto es de fondo o de espuma no sé cómo le dirán ustedes a este es nada más la cabeza de un maniquí ayuda muy bien porque ustedes la colocan aquí suficiente luz le toman una foto de cada lado de frente de lado por atrás otra vez de lado una de arriba muy importante de acá adentro enseñando el size porque muchas de ellas vienen con size y lo traen adentro como pueden ver muy muy importante que ustedes agarren esta parte no importa que salga su dedo y ustedes la toman ahí no hay ningún problema con eso otra cosa que pueden conseguir ustedes y vender que es muy bueno son sombreros militares este por ejemplo lo encontré en la segunda es un sombrero militar como de los navy esto es de una mujer trae sus detalles un poco sucio pero igual este es el segundo que es consigo conseguidos idénticos solamente aquel estaba un poquito mejor no estaba tan sucio pero efectivamente lo vendí como pueden ver son sombreros muy bonitos muy pesado por cierto y dice que es hot service woman eso viene está con el size cuando ustedes no saben el tamaño de la circunferencia de la cabeza es muy fácil ustedes agarran una cinta de esas de medir de esas que usan realmente la mamá las tiene ahí guardaditas lo agarran de un lado lo miden ya saben la medida exacta pero no nada más nos guiamos en esto hay muchos sombreros muy bonitos allá afuera como este antiguo que me compre también el otro día como pueden ver está muy bonito que es lo mejor que es clásico y está hecho aquí en estados unidos regularmente estos sombreritos los compran muchos los estudios de de televisión he vendido bastante sombrero y he notado que la mayoría de gente que compra estos productos son como para usarlo en películas son muy bonitos ya realmente ya los que hay pues son muy chafones me voy a dar otra muestra de otro pueden ver tiene un moñito muy bonito atrás esto le llaman wool que viene siendo no sé cómo se le diría en español a esto pero no es es un material bastante duradero que es lo mejor de esto que no pesan absolutamente nada ok estos sombreritos ustedes los pueden vender dependiendo buscan ahí en ebay como está el precio de todo esto y más o menos se van acorde con ese precio yo pague por este 3.99 ok estoy pensando en ponerlo unos 30 40 dólares está muy muy bonito entonces ustedes se preguntarán cómo lo envío bueno es muy fácil alguna recomendación antes de empezar es una gorra como pueden ver ellas vienen parejas de acá he mirado mucha gente que las envía en sobres les voy a ser sincero este ustedes la pueden enviar como ustedes quieran pero la mejor manera es una cajita el cliente va a apreciar más que un producto de estos vaya en una caja y no en un sobre porque en un sobre en un sobre pues se va a doblar para empezar la gorra la tiene que enviar ustedes doblada a mí me gusta enviarlas así como están en una cajita ok esta es una cajita que me encontré por ahí simplemente le di la vuelta la voltee ok entonces una gorra de estas yo lo que hago es consigo una bolsita puede ser de mandado lo que ustedes quieran o si ustedes quieren la pueden rellenar también de bolsitas acá atrás o papel como ustedes quieran la cosa es que se vea una cosa presentable que se vea bonito para el cliente las gorras es algo bastante bueno venderlas porque como les digo no pesan absolutamente nada y todos estos tipos de gorras se van en first class first class es lo más barato esta pesa 2.7 onzas quiere decir que lo más que van a pagar ustedes por enviar una gorrita son 3 dólares si yo pagué por esta 2.99 la vendo en unos 20 dólares todavía la estoy ganando bastante ustedes pueden cobrar por el envío también como ustedes quieran yo regularmente por las cosas que no pesan ni una libra pues lo envío free shipping y tengo mucha más ventaja con las otras personas que están cobrando yo sé que lo voy a pagar yo pero es muy poquito lo más que voy a pagar son 3 dólares por enviar esto porque nada de esto pesa absolutamente nada este sombrerito igual este pesa 3.2 pero igual no pesa no llega ni a una libra entonces cuando ustedes encuentren este tipo de sombreros la clave es que no diga china ok que diga made in USA estos son sombreros clásicos que usaban antes las las mujeres se veían muy guapas muy elegantes como pueden ver este dice Tracy and David New York quiere decir que es una un sombrero fino pueden encontrar tanto de mujeres gorras como para hombres me encontré este sombrerito también hace unos meses atrás como pueden ver este está hecho en Seattle por este pague como como unos 5 dólares también es un poco sucio acá pero me gustó tanto que ya no lo vendí me quedé en tiempo de verano lo uso yo y realmente me gusta como es el material es un material bastante resistente muy muy fino el material la verdad que es muy resistente ustedes en las segundas van a encontrar todo este tipo o muchas veces no sé si usted lo que es un suami acá lo hacen también le llaman tianguis pulguero no sé como le dirán a ustedes he encontrado muchos sombreros y regularmente los consigo por un dólar esos sombreros estos sombreros clásicos se venden bastante bien ¿por qué? porque son únicos ustedes van a ver si ustedes buscan en las en lo que están listados ahí va a ser bastante difícil que ustedes encuentren un sombrero parecido o igual que el de ustedes ¿por qué? porque es demasiada variedad si los hay y los están vendiendo muchas veces el ponerle free shipping ayuda mucho otras veces el size posiblemente tenga el mismo sombrero pero el tamaño del sombrero no le queda a la persona y ustedes lo tienen eso ahí hay una una gran ventaja y la mejor ventaja es que no pesan ustedes lo pueden enviar por por muy poco dinero al destinatario usando una caja aún con la caja ustedes no van a pagar más de 5 dólares se los aseguro espero que les haya parecido el video cualquier comentario cualquier duda cualquier sugerencia por favor me la hacen saber trato la manera de contestarle lo más pronto que puedo a las personas incluso hay muchas personas que se han suscrito gracias a a ustedes ahora tengo déjenles digo exactamente cuántas personas tengo suscritas ahora a mi canal la última que se quieren más de 100 tengo 133 suscriptores les doy las gracias por este ver mi video suscribirse y como como les digo este siempre trato la manera de de contestarle lo más pronto que yo puedo hay unas personitas que quisiera saludar acá que se han estado comunicando conmigo les agradezco mucho que se tomen el tiempo de enviar sus mensajes y este espero que les sirvan los los videos aquí tengo a Silvia Román que me envió un un bonito mensaje se lo agradezco mucho hay otras personas acá espero no aburrirlos con esto pero la verdad que si me me agrada mucho me agrada mucho este sus comentarios a por acá hay otras personas que me han estado enviando incluso me enviaron una sugerencia de que puedo que puedo vender o que es lo que se puede vender más en ebay que realmente este ellos tienen muchas ganas de vender aquí está Pepe Rodríguez también que se ha estado comunicando conmigo este Daniel Velázquez muchas gracias por su comentario acerca de declarar impuestos saben de que esa pregunta de declarar impuestos como le dije a él en el comentario es para compañías que están bien grandes que ellos por fuerza el gobierno los hace que declaran porque son compañías muy grandes nosotros a la escala que estamos pues no necesitamos declarar eso tuve entendido de que el gobierno quería hacernos pagar impuestos a nosotros pero no se llegó a nada los los boicotearon y realmente no llegaron absolutamente ningún este ningún acuerdo en eso y pues así se quedó pero hasta donde sé son compañías grandísimas que ellos por fuerza si tienen que estar reportando todo eso pero nosotros que estamos a una escala menor pues realmente no no lo necesitamos bueno no pude encontrar a las personas pero en el próximo video yo voy a estar preparado para decir los nombres y se los hago saber de antemano muchas gracias por ver otra vez el video suscríbanse al canal cualquier duda cualquier pregunta no duden en enviar un mensaje yo se los voy a tratar de responder lo más pronto que yo pueda si tienen duda acerca de esta cabecita la pueden comprar en ebay también nomás le ponen este foam head maniquí o una cabeza de maniquí de foam esto lo que cuesta son como tres dólares creo que pagué yo por ello ya tengo bastante tiempo con ella pero no cuesta ni ni diez dólares hay hay de todos tipos de colores todo tipo de con rostro con ojos yo la preferí sin cara porque a veces los ojos salen medios feos entonces la trate de agarrar sin rostro sin ojos ni nada únicamente lo que necesito es que sostenga la gorra o el sombrero ok espero que disfruten el video y que tengan buen día y que vendan mucho ok cuídenseme mucho no 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 no